Y la Policía Nacional despliega todas sus capacidades para garantizar la seguridad y protección de los entornos escolares. Hoy cientos de instituciones educativas oficiales retoman las clases presenciales. Queremos permitirnos contarles que estamos en todos los entornos escolares con el propósito de generar seguridad, tranquilidad, porque sabemos que llevamos o llevan los niños más de un mes descansando. Y está la Policía del Caquetá con el despliegue de todas sus capacidades, nuestra infancia y adolescencia, nuestra seccional de tránsito y transporte, nuestro gaula, con el propósito principal de generarles seguridad, tranquilidad, y decirles que la Policía va a estar desplegada desde hoy hasta que regresen a sus próximas vacaciones en el Caquetá. Todas las capacidades dispuestas, todo el acompañamiento y toda la asesoría pendiente por parte de la Policía del Caquetá. Entonces le deseamos a los niños un feliz retorno a clases. Y tenemos un lema, yo regreso seguro a clase con mi Policía Nacional.